Irreal es la nueva puesta en escena de la compañía Teatro de los Sótanos y es una serie de cuadros, es decir, los espectadores podrán ver un espectáculo compuesto por cuadros o viñetas basados todos en la neurosis. Es decir, digamos que cada cuadro va a presentar personajes en los que el deseo, sus propios deseos se vuelven en un punto de sus vidas un conflicto y eso genera o dispara el comportamiento neurótico. Entonces, en resumidas cuentas, es una especie de galería de comportamientos neuróticos que los seres humanos tenemos en el contexto de la vida moderna. Eso es lo que van a poder encontrar en esta puesta en escena de la compañía Teatro de los Sótanos. Bueno, ha sido para nosotros como compañía todo un reto porque es la primera vez que planteamos un modelo de creación que incluye cuatro visiones de cuatro directores distintos. Cada uno de nosotros nos repartimos los cuadros. La obra se compone de 12 cuadros. Entonces, a cada director le tocaron tres cuadros en los que ellos pueden desarrollar, obviamente, sus estéticas, sus propuestas. Pero el reto también es concertar o unificar en puesta en escena, pues, finalmente, esas cuatro visiones de esos 12 cuadros. Entonces, ha sido un reto para nosotros como grupo de teatro muy rico. Y, bueno, pues, esperemos. Ahorita estamos en la fase de ensamblaje de esos cuadros, ya muy próximos al estreno. Entonces, pues, se vienen como esos ensayos muy ricos en donde vamos a seguir explorando necesariamente cómo poder hacer de esas 12 unidades un espectáculo que tenga unidad en sí misma. Entonces, ese va a ser un buen reto para nosotros en este momento. Sí, en tanto que como irreal trata de, en términos generales, del comportamiento neurótico, podríamos decir que ese tipo de comportamiento en los seres humanos es cuando empezamos a reaccionar ante nuestras propias invenciones, ya sean fantasías, ilusiones o estímulos que, pues, uno dice, seguramente huele a verdad, parece verdad, aunque no sea verdad. Y entonces reaccionamos ante cosas inexistentes. Es decir, cuando nuestros deseos se vuelven un problemita, pues, empezamos a tener, a reaccionar ante nuestras problemáticas creyendo que son, que son parte de la realidad, cuando muchos de nuestros, de nuestros dilemas, de nuestros anhelos no cumplidos, no alcanzados, pues, también tienen que ver mucho con cómo concebimos y en qué punto estamos, ¿no? Entonces, toda esa presión psíquica que la neurosis genera es ese comportamiento que vamos a poder ver retratados en cada uno de nuestros cuadros, con un personaje muy particular que se llama la sombra del deseo, que es precisamente como la personificación del deseo en conflicto de cada uno de estos personajes. Mi nombre es Felipe Rodríguez, soy integrante de la compañía Teatro de los Sótanos y a nombre de todo el grupo queremos invitarlos al estreno de nuestra primera temporada de Irreal, un lugar para los deseos en el no lugar. Vamos a estar en temporada del 5 al 15 de octubre en este teatro, el Sergio Magaña, todos los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Es una cortita temporada, los esperamos, y queremos agradecer al sistema de teatros por todo el apoyo que nos han brindado para poder estrenar este proyecto que tanto significa para nosotros y también agradecer al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, pues actualmente el grupo goza del estímulo México en escena y gracias a esa vertiente de apoyo es que hemos podido producir y llegar aquí a presentar este resultado. Los invitamos a nuestra temporada, vengan a Irreal, vengan a explorar el mundo de los deseos y la neurosis en el no lugar.